1823 ¿Cuál es la situación? Ya Simón liberó a Venezuela, Colombia, Ecuador. Por su parte, el general San Martín liberó a Argentina y Chile. Los españoles permanecen solamente en el Perú y los peruanos piden ayuda a Simón ofreciéndole la presidencia. Encontramos a los españoles en la llanura de Jundín, cerca del lago del mismo nombre, naciente del río Amazonas. Esta batalla fue solamente una batalla de caballería, pero fue una de las más terribles durante toda la batalla. Ni un disparo, solo el ruido de las espadas y los remidos de los heridos. A continuación, derrotamos a los españoles el día. A continuación, los españoles, para vengar la derrota de Jundín, reúnen una armada de 11.000 hombres. Todo lo que les queda de soldados en la América del Sur. Y nos encontramos en la llanura de Ayacucho. Y ese día empezó la última batalla de la guerra de independencia. Al comenzar la batalla, los españoles nos superan, nos van a derrotar. Entonces, el general Cordoba baja de su caballo, lo mata y grita a sus soldados. No quiero tener ningún medio para escaparme, solo tomo mi espada para vencer adelante. Y los españoles no pueden resistir a Cordoba. Y se firma la capitulación. La guerra de independencia había empezado el 19 de abril de 1810. Y terminó el 9 de diciembre de 1824. En el Palacio Presidencial de Bogotá, esta noche. Después de tomar el baño, mientras Manuelita le hace la lectura, Simón se acuesta. De repente, los perros ladran, atacan a los centineras. Simón lo ha entendido. Se visten con carno. Sus espadas, sus pistolas, listas. Manuelita le pide apresurarse. Así, los ruidos de pasos se acercan con gritos y amadas quejas. Simón sigue vistiéndose y paseando. Los clamores crecen a puñetazos. Tocan la puerta. La van a derrumbar. Entonces, Manuelita, toma el brazo, toca el brazo de Simón. Abre la ventana. Simón salga a la calle. Ya se derrumba la puerta. Que quieren, pregunta Manuelita. Simón Bolivar no está. Y Manuelita sigue a los rebeldes en el Palacio. ¿Cómo? Para buscar al presidente. Y los rebeldes se dan cuenta que se ha volado de ellos. La pegan muy duro. A patadas en la cabeza. Pero para ella, no importa. Nada importa. Excepto que su Simón está a salvo. En el relato de Jean-François Michel aquí. Dice, unas horas más tarde. La rebelión ya reprimida y todos los rebeldes presos. Simón me dice, de verdad, me asesinaron. Las navajas me han dado en el corazón. Es eso el agradecimiento para mi servicio. Para Colombia. Y la independencia de América. ¿Cómo ofendí yo a estos hombres? ¿Cómo ofendí yo a la libertad? América. 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 Si era sueño a mil años, pues nunca acabará una revolución. Una revolución. Una revolución. Si no en la más. En limateras. Tragedias. Mientras en casa. Mientras en casa. Incubertos. La traición. Una terrible noticia afecta muy profundamente el libertador. En la montaña de Berruecos. En la montaña de Berruecos. En el camino de Quito. Acaban de asesinar al gran mariscal Antonio José de Sucre. Su amigo. Su amigo. El único. Que nunca lo traicionó. Contra Sucre. Contra Sucre. Contra Sucre. Una infamil conspiración. Que a los héroes nuestros. Siempre asellan. Siempre asellan. Siempre asellan. Siempre asellan. Siempre asellan. De deshonor. Escribiendo. En cinco pedidas. En peruanos. Desgarró. Nuestra ilusión. Nuestra ilusión. Nuestra ilusión. Allegro. 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 Inон L friends. Like. sea even.